La historia que tenemos de mi tía es que la finada de mi abuela me había comentado lo que le había pasado en Catarata cuando vivían allá. Ella era sana, estudiaba, tiene su estudio, pero en un llegado momento ella salía de una casa a la otra con una vela prendida y le saltó un perro. Supuestamente lo que dijo mi abuela era un luisón, la historia de ellos de antes. Y bueno, ahí se asustó y quedó así, no se pudo arreglar más, le llamaron al médico, todos le trajeron, pero no tuvo esa reacción. Pero ella no es una loca loca, ella sabe mucho, tiene su estudio, sabe leer, sabe escribir, pero no se da con la gente. Ahora como vivía acá conmigo, ella no sale, antes vivía por la plaza, todo el mundo le conocía como María Catarata, que se vestía todo de blanco, siempre se vistió así, pero gracias a Dios, hoy en día yo lo tengo acá en mi casa y vive bien, gracias a Dios. Y es una leyenda viviente. La verdad, una leyenda viviente de Catarata que vino a Iguazú, viste. Y Iguazú, bueno, estaba acá todavía presente y está viva, gracias a Dios, viva. Desde los inicios de Catarata. Desde nueve años más o menos tiene ya, viste. Claro, desde las primeras de esas poblaciones que estaban ubicadas. Vivían en Catarata todavía, es la época de Catarata, cuando era el pueblo en Catarata. Después se, o sea, había también un pueblito acá, pero después ya se sacó todo lo de Catarata y se trajo a Iguazú. Entonces, lo que se dice en resumen es que, traspasarle lo de ver al lobizón, quedó mal, ¿no? Psicológicamente. Exactamente, exactamente, eso es lo que nos contó mi abuela, viste. La primera, mi abuela me había dicho que era así. Y mucho confunde en la historia de que ella se había, se estaba por casar y que quedó así, por eso quedó, pero no es así porque ella tenía 12, 13 años cuando le pasó ese mito, viste, que pasó en Catarata. Y vamos a dejarle a la gente que crea o que no crea, pero se la dejamos al público. Sí, la verdad, eso es lo que es la historia de ella, así que... Muchas gracias, Alfredo. No, no, al contrario. Gracias a usted.